Sofía Díaz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presenta una moción al pleno del mes de marzo en defensa de los trabajadores de Amazon. Sí, bueno, llevamos esta moción en el pleno ordinario del mes de marzo porque hemos sido conocedores de las discrepancias que hay entre el comité de empresa, que avala a los trabajadores, y la empresa Amazon. Amazon, aquí en San Fernando, es la empresa que tiene de logística mayor que tiene en el país, fue la primera que se instauró aquí en España y, bueno, pues tenían un convenio propio de empresa. Posteriormente, Amazon ha ido abriendo más puntos en el país y, bueno, pues llega el cumplimiento de, bueno, vence ese convenio que tenían. Entonces, ahora Amazon lo que pretende es llevarles a un convenio sectorial, el convenio sectorial de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, estos trabajadores, bueno, perderían muchos de los derechos que ya tienen. No ha habido acuerdos, hay un convenio ahora mismo prorrogado y están en esa diferencia de opiniones y se han roto todas las negociaciones. Ya nos han confirmado que van a la huelga los días 21 y 22 de marzo y lo que pretendemos nosotros desde aquí, ya que están en nuestro municipio y hay muchos trabajadores de este municipio y también de los alrededores, es llevar un acuerdo a este pleno en el que se les dé un apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, pero vamos más allá y queremos que la alcaldesa, en representación de todos y de todas, pida una reunión con la dirección de la empresa y que, bueno, intentemos mediar en este acuerdo con el comité de empresa y con la dirección de la empresa. En este sentido, bueno, esperemos que todo llegue a buen puerto, pero vamos, de momento la cosa nos hemos reunido con diferentes secciones sindicales del comité de empresa de Amazon y, bueno, de momento la cosa pinta mal y, bueno, vamos a aportar desde aquí nuestro ganito de arena y, ya lo digo, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida les va a apoyar en todas sus movilizaciones y, bueno, estaremos con ellos allí en los días de la huelga. ¿Hay una posición similar del Partido Socialista? ¿Cabe opción de que se puedan unificar estas dos mociones? Pues no hay ningún problema, vamos, por nuestra parte, he leído la del Partido Socialista, en el mismo sentido, ellos solamente piden un apoyo institucional, nosotros vamos un poquito más allá, entonces yo creo que no habría problema en hacer una sola moción.